Vuestra misión educativa os tiene que llevar a transformar el trabajo, a vivirlo de una manera nueva. Y a vivirlo de una manera nueva es como una misión a la que el Señor os llama, como una nueva misión que el Señor os encarga, y es llevarle a los niños a Él. Ser pescadores, diría yo, para Él. Eso no significa convertir la educación en proselitismo, significa vivir una educación que abra al encuentro con el Señor y que lo posibilite. Vivid vuestra vocación educativa no sólo como un trabajo, sino como una misión. Gracias. 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 Gracias.